Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mini y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estamos aquí ya preparaditos para darle al mundo 16 a la fase número 9, el Templo del Fuego. Vamos a ver qué nos depara este maravilloso Templo del Fuego, que seguro que cosa fácil no será. El Poder del Fuego estable todas las instalaciones del templo están operativas. Por el tamaño de la estructura de estas instalaciones, necesitaré 4 horas extras adicionales, regresar es ineficiente. Voy a dar una instalación detectado, regreso, peligroso ángulo reflectante, vale. Vale, resuelto. Fácil el problema. Figura, he encontrado el interruptor justiciero. No veo al campeón, deberíamos darle al interruptor ahora mismo. Hasta aquí. Como os hais infiltraros en nuestro Haven Hall, os mostraré el poder de fuerza defensiva a todas las unidades a sus posiciones. Vale, aquí hay que salir corriendo, pitando. Entiendo que no podremos luchar. Vale, soy un burro. No he puesto el modo noche, pensé que sí. Ahí está, disculpad. Vale, daos prisa vosotros. Llegarán salido a vuestras cajas. Vaciamos esto y nos metemos dentro. Modelito de oncella androide. Vale, curioso. ¿Es la única manera de oír figura? No, no lo puedo creer. Vaya pintas. Vosotros dos, ¿habéis encontrado a los intrusos? Eh, nos atropellaron y se fueron por ahí. Se habrán ocultado dentro del templo. No podemos perderlos así. Atención, tropa. Máquinas, sois fuerzas defensivas entrenadas para preparar para un ataque invasor. Invasor, invasor. Ese, hasta la muralla más sólida cae por una sola grieta. De ahora en más utilizaremos todo nuestro poder para buscar a los invasores ocultos. Cray, trabajamos más horas de las estipuladas en la carta de derechos androide. Por ello no queremos registrar este templo mastodóntico. No queremos trabajar, descanso. Atención, todas vosotras. Perdonad, olvidé cuán preciosas sois. Sin embargo, esto no es un simulacro. Con el fin de que participéis, os trogaré puntos de función de búsqueda individuales que hagáis. Todos esos puntos que tengáis, os daré un mínimo de un día. Al soldado que obtenga mayor puntuación, regalaré una extensión de entrenamiento de un mes. Yo quería hacer horas extras del principio, ta, 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 es la actitud. En la primera acción en la que participáis, así que vuestra búsqueda se transmitirá por todos los androides de Heaven Hall. Mostrad la destreza de los androides mayores a los demás. Yo también quiero ir, borraré a los invasores, a todos ellos. Vale. Hagamos que sea una misión ejemplar. Sí, que ha habido en Crate. Venga. Venga. Vale, pues que comiencen la misión de búsqueda. ¿Y vosotros no pensáis ir? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Nada. Me tiene que dar a mí. Vale. Vale. Pares, tía. Déjame pasar. Vale. Y esto se tiene que... Tengo que... Ah, no puedo girarlo. Ahí. Esto tendré que girarlo también. Y este ahora tendré que ponerlo así. Vale. Mira, nos podemos curar. Perfecto. Creo que aquí atrás no me dejo nada, ¿no? Porque estos ya estaban. Sí, aquí yo creo que no me dejo nada. A ver qué hay por este lado. Hay un caminito y por aquí hay otro. Vale, vamos a hacer este caminito primero. Vale. ¿Y cómo entro yo aquí? Viene por aquí. Vale. Oh, de locos. De locos la destreza que algunas veces tengo. Vale. Esto. Si eso me curo. Mierda, me he pasado. Me voy a curar. A ver que estamos accionados. No pasa nada. Vamos a curarnos un momentín. A ver. ¿Qué nos depara esto? Se está grabando todo bien. Mierda. Le he dado sin querer. Clasificación. No me puedo mover. Supongo que entrenando. Fue una sabia decisión. Tomar aire para ganar impulso. Tropa. Levantados en mejores condiciones. Pones en pie. Por las vacaciones. Aún puedo moverme. Empremme los invasores. Vale. Esta. Unidades identificadas. Desalubres. Esta que hace. Apuración con... Vale. Vamos a seguir. Esto es otro mural. Figura. Echaré un vistazo. Desde el cielo vienen muchos monstruos. Sí. Como ya vino en su momento. Será la figura caballeresca de la imagen quien detenga a los monstruos. Pues me temo que sí. Me temo que sí. Que seremos nosotros. Luego pegaré para el ascensor. Perfecto. Ahora figura. Vamos. Vale. Punto primero. Este en diagonal. Hacia aquí. Vale. ¿Para qué quiero que rompa esto? Ah, mira. Qué bien. Vamos a terminar eso de ahí. Y ahora venimos. Vale. Vale. ¿Cómo hago yo esto? Vale. Al son. Que listo. Soy cuando quiero. Vale. ¿Me echo más daño del que debía? Seguramente. Tengo enfrentamiento ahora. Pero este. No. No es. La curación está medianamente cerca. Pero no tan cerca. Entonces. Vamos a hacer esto así. Venga. ¿Qué hay? Dale ahí. De lo lindo. No. 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 ¿Cuál tiene que darle? Porque aquí no le da, ¿no? Vamos a curarnos aquí. Vale. ¿Se queda aquí? Vale. Ah, si lo llevo yo. Vale, pues vamos a destrozar ya esto. Vale. Nos vamos a curar otra vez. Vamos a llevarnos esto, que seguro que por aquí hace falta. No os digo yo. Claro, pero este... Tengo que girar este... Hacia arriba. Vale. Conseguido uno. Y ahora que tengo que derribar de aquí, lo mismo. Yo creo que eso no estaba diseñado como para hacer así. Pero bueno. Ahí está. Yo creo que así no es el más adecuado de los adecuados. Pero, oye... Nos llevamos esto... Da igual ir por arriba que por abajo. Vamos a hablar con esta... Que es la MK99. A ver, vamos a intentar darle rápido. No es que re-eliminar, así que tampoco le voy a dar. Te reto que lo intentes. Vamos a darle... Vamos a darle... Eliminando... Intrusos... Vale. Se vuelve a escapar... Y supongo que será en el último templo. Que nosotros hagamos. Lo que os decía. Yo no lo veo tan así, pero bueno. Vamos a tirar esto para ahí. Vamos a curarnos una última vez. Vale. Vamos a ir medianamente rápido. No se detectaron organismos invasores. Alguns... Según nuestro sistema actual no se detectan más movimientos que de los androides. Ofrecer más posibilidades para obtener más puntos. Vamos a la posibilidad... De que el culpable... No sé qué. Rechazar ideas que podrían venir de novela detectivesca humana. La posibilidad tal. Esa es la actitud. Pensamiento tridimensional de varias situaciones. Pero tienes el ejemplo de un solo camino sin ruta. No puedes escapar del asedio. Ganaremos antes de que llegue el final del templo. Por las vacaciones. Tú, espera. Verás... Radio invasora. Vale. Vale, tenemos que... No llega, ¿no? Esto. Y ahora tendré que ir con esto por aquí. Y ya está. Vale. Vale. A ver, primero el de abajo. Claro, es que es complicado, ¿eh? ¿Y si se hace la trampa? ¿Y si se hace la trampa? ¿Cómo hago para...? ¿Cómo hago para...? No sé cómo hacer para...? No sé cómo hacer para... Uf, esta coordinación es... Pésima para mí, tío. Porque es claro. Ah, claro. ¿No? 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 ¿Me he hecho con el escudo? Aquí está. No me da. ¿Y si... Simplemente hago esto? ¿Eso ya bloquea? ¿Y si cae, no? Todo el rato. No sé cómo solucionar esto. Salvo con habilidad, pero... Aún así, la diagonal... No, 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 no no, demasiado pronto lo primero es que me voy a me voy a curar lo primero de todo a ver vale vale que burro soy ahí ya está vale y ahora como llego yo vale encendemos esto y por qué se me ha iluminado eso de ahí ese escudito tal cual la recompensa me da esto por aquí vamos a llevarnos esto vale vamos a ponernos esto por aquí vale vale vamos a darle una diagonal para aquí y Gracias por ver el video. Vamos a ver, aquí, de frente, de frente, aquí, 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 aquí no puedo por el maldito escudo que lo he dejado en el justo momento pues me voy a terminar de morir venga es que no me lo puedo creer hay que tener mala suerte ¿habrá desaparecido? no ha desaparecido ¿cómo le eches hago ahora mismo? ¿me tengo que matar? ¿ir al final? no, no me voy a matar pero es vergonzoso vergonzoso que por culpa de como he dejado el escudo no puedo saltar de nuevo alguien se lo cuente entramos tendremos ya todos los malditos puzzles vale no me lo puedo creer mierda me ha anticipado antes de tiempo típico en mí aunque bueno creo que ya debería estar no necesitaba girar esto pero vamos este de aquí ya está iluminado no quiero que me dé vale vale el vez al revés vamos a hacerlo menos mal que nos mete aquí directamente también te lo digo vale 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 vamos a curarnos lo poco que nos hemos quitado vamos allá no sé si necesito o no esto supongo que no voy a soltarlo a ver vamos a coger esto primero mira este puzzle se resuelve así de fácil vale con esto se resuelve súper fácil no sé si os habéis dado cuenta vale no puedo si lo tiro en diagonal no sé y ya encendimos eso y esa de ahí no voy a poder ahora mismo vale vamos a debilitar esto al grandullón lo primero de todo estaría bastante chido nos están dando aquí la de dios que están lanzando como discos como aros creo que tiene que disparar hay algún cañón aquí por activar no pedió uff a ver bueno una bolita no tío en serio todo mierda son como bolas de béisbol no sé por qué estoy haciendo esto antes de resolver el otro puzzle pero bueno me ha matado ahí no me lo puedo ganar lo van a llegar me han paseado rápido vale tengo que estar ahí en el centro desde el principio es injusto oh es injustísimo tío pero encima es que hay que volver a pulsar los botones eso es lo más injusto de todos no me he dado no me he dado ni cuenta pensé que lo había hecho vale aquí como salen parece como dos en diagonal hacia abajo parece que hay que ir como de repente llega un punto en el que chocan vale esto sin el mando ya con el mando me está costando imaginaros sin el mando hay que ir por abajo pero no tengo yo del todo claro si me pongo aquí abajo a la derecha aquí no me da voy a pausar y cuando lo consiga vuelvo ¿vale? vale llegué después del salto que se veía al final de todo a la derecha pues está esta persona ya veréis gigantes de teatán no seréis capaces de ver mi tiro con efecto que eficiencia de movimientos es como ver una espada china perfecta una estrella deportiva un autógrafo y tú eres mi fan también pero me reuniré con mis fans más grande vine corriendo después de la carta que me escribió oye oye me la ales carta de fan o la ríe soy tu fan y siempre animo por ti mi deseo es tan grande como tú con el bate quiero jugar al battle ball contigo en persona algún día bueno ríe te animaré en el próximo partido nuevo ¿vale? vine después de ver que fue enviada desde Haven Hall y qué casualidad encontré este sitio ideal para entrenar así que me puse a entrenar un rato estaba pensando en tomarme un descanso si ese es el caso ve a la sala de control de Haven Hall todos están allí descansando ¿vale? una estrella nunca rechaza una buena vale esto nada más no me daban ni moneditas ni nada a la sala de control vale esto para ayudarme a entrenar vale vale esto es lo que me faltaba por resolver vale y había traído esto vamos a ver si hago esto vamos a ver primero vamos a resolver este pasadizo que es fácil teniendo el escudo hay mierda oh mierda claro vale fácil porque vas a hacer así vale solucionado pero esto no es lo que yo busco aquí encendemos alguna aquí encendemos alguna no y si pongo en diagonal si vale dos conseguidas vale tengo que girar esta y que vaya para ahí así que esta es una dos y tres conseguimos conseguimos esto conseguimos esto conseguimos esto 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 vale nos faltan cuatro moneditas bajamos por aquí el número de fuerza de defensa se traduce bastante ¿como qué? ¿como qué? una dos tres cuatro cinco y seis ¿como qué? ¿como qué? despejado se ha terminado volvemos a la tal pero que ¿me está golpeando? no me lo puedo creer ¿y con este qué? vale ¿la tienda? será una buena leña para sacar la sala del alcanso vale espero que estará aquí ¿dónde está la caravana? seguro que aparezca aquí ¿qué ha pasado mientras he ido al baño? vale vale creo que esto ya no nos va a hacer falta vamos a ir para abajo para abajo es donde me está mandando no vamos a ir para abajo vamos a ir aquí a la derecha vale no podéis hacer la vista gorda solo esta vez no engordíéis humana no se hacen excepciones la cosa está chunga actualmente si la cabana podríamos morir de hambre ese no es nuestro problema vale sabandijas hay pelea bastardas de hojalata una mujer surrealista órdenes se os ha ido a la pinza ¿por qué no dais la brasa aldeanas? venga le pegan un golpe ahora esta Lisa ¿qué hacéis a Lisa? ta 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 necesitéis venga autorización y llevamos 45 minutazos aquí ojito bueno en verdad llevo más porque he pausado vamos para hablar con estas ¿tú no visitas a menudo la caravana? hace mucho que no sé nada de ti pero jamás imaginé que te vería aquí he presenciado todo ¿habéis venido a rescatar a la princesa también? princesa ¿de qué estás hablando? como seguro sabes heaven hall ha cambiado por completo Lisa y yo en los demás aldeanos colamos provisiones y empezamos a ayudar a gente para conseguir las provisiones ahora encima de que se han llevado nuestra caravana ni siquiera sabemos dónde está hermanas ¿te acuerdas de eso? vale tachán oye es no debería el bote de hoja lata me refiero a este localizador vale me echas un cable con eso colega venga esto nos da una nueva misión cita vamos pero esto aquí está con el localizador de Lisa suplicado has encontrado la ubicación vale perfecto hermana supercaravana tenemos que estar ya casi al final porque vaya pedazo esto no podemos venir por aquí entiendo que será en esa misión cita que intentaremos hacer acto seguido vale bueno macho el daño que me hace esto y como rompo yo esto a ver a ver uy no estoy teniendo ningún cuidado y creo que lo voy a terminar pagando caro con unas gemitas conseguimos las dos que nos quedaban y llegamos al final porque ya tengo todas las monedas ya tengo todo no se encuentran invasores en la posición no veo invasores al frente bien gracias por seguir mi plan hasta ahora únicamente queda buscar en un sitio la rata invasora debe estar escondida al final de este camino todas vosotras queréis obtener puntos sí queréis una recompensa sí en ese caso a la carga vale vamos allá bien excelente trabajo enhorabuena por atravesar las llamas y llegar no obstante parece que la rata invasora burló nuestras redes por desgracia este operativo ha ardido en llamas estamos ardiendo en llamas guau pues estoy pelado de vida me voy a enfrentar ahora a este a ver uno de vida dos de vida como le hago como le hago daño educación la también no 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 A ver, a ver, a ver... Ya sé, tío, con las bolitas de fuego Ven aquí, ven a por mí Claro, con las bolitas de fuego Con las bolitas de fuego Vale, con las bolitas de fuego, que para eso están ¿Qué ha pasado? ¿Ya terminaste de jugar, soldado? Cry, fuiste subyugado por el enemigo Parece que tu liderazgo de la tropa Para proteger a la figura heroica Ha sido digno de un campeón Yo, Kia Siento conmovido por tu corazón, sincero Seguro que me he comportado como un pardillo Ahora mismo mi mente está despejada Lo recuerdo Vamos a darle a esto mismo Pero no te lo digas ahí, por favor Pero no te preocupes más, te protegeré como en el pasado Cree que operar está bien, pero más importa descansar Recomiendo que en la sala de control Vale, perfecto Todos a la sala de control Nos vamos a reunir con todos Buscar libio haber recreatado a Cree de leso Interruptor justiciero Y volvemos al inicio A ver si hago esto Ah, vale Es lo del combate Vale, nos toca bailar un poquito Figura, por fin hemos llegado al interruptor justiciero Vamos allá Nací para hacerla Vamos a ver Tres, dos, uno Bien Oh, nos falta solo un interruptor Chicos Interruptor justiciero Hecho Y ya está Tenemos las tres estrellitas De este templito Así que está perfecto Y nada chavales Espero que el vídeo se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis